¿Cómo avanzar hacia ciudades más inteligentes? ¿Qué herramientas son necesarias? ¿Qué camino deben seguir los municipios para hacer de su gestión procesos más eficientes y ágiles a través de la tecnología? Estos fueron algunos de los temas que se conversaron en el primer Encuentro Municipal Digital, en el que participaron la Subsecretaría de Transportes, además de representantes de Corfo, del Centro de Innovación de la Universidad Católica y de Claro Empresas. Hoy día vamos a hablar de la cooperación entre el sector público, el mundo privado y la academia para desarrollar estas soluciones que estamos viendo aquí en el Lab Claro 5G de la Universidad Católica. Lo que estamos viendo acá es justamente eso, hay emprendedores, startups, empresas innovadoras que ponen a su disposición estas soluciones que hemos visto hoy día, las cuales, como Claro, llevamos al mundo la innovación abierta y la ponemos a disposición del mundo público, la municipalidad en este caso, para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esos municipios. Medioambiente, planificación urbana, movilidad, transporte y tecnología son algunas de las variables que hoy componen el concepto de ciudad inteligente y que desafían cada vez más a las administraciones locales como los municipios. En ese sentido, se habla que un espacio territorial que esté atrasado tecnológicamente tiene desventajas comparativas desde el punto de vista de la seguridad, la educación o la salud. El valor para nosotros como gobierno, pero también para la ciudadanía es mejorar la toma de decisiones en base, primero, a sensores que recogen datos. Para eso, para nosotros es sumamente fundamental contar con datos para la planificación del transporte, pero también para la operación. Por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, también la ciudadanía cada vez nos exige más información en tiempo real que nos permita también tomar decisiones a ello en sus distintos movimientos o destinos de viaje, por ejemplo, transporte público, lo que es transporte privado, si hay alguna disrupción, por ejemplo, en el metro o en ciertos siniestros viales, también poder tomar decisiones mucho más rápidas. A través de 14 propuestas tecnológicas, se busca hacer realidad la iniciativa municipal digital y casos de uso ligados a la óptica de la seguridad, iluminación, robots de acompañamiento a personas mayores, transporte, movilidad y emergencias. Y dentro de las demostraciones presentadas, destaca OmniFlow, foco de iluminación urbana con inteligencia artificial y sensores ambientales que permite captar movimientos, así como optimizar el tráfico, identificar señales de socorro, actividad sospechosa y densidad de población. Simarobot, un pequeño cuerpo robótico impreso en 3D en el que se instala un smartphone y se utiliza en educación para niños que hoy apunta al segmento de personas mayores. Y Geodata, que a través del seguimiento de móviles genera un sistema de información de tráfico vehicular y de personas, y así es posible obtener la proyección de flujos de personas y gestionar traslados en forma eficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!